mirad que casa más chula es súper chula tiene toboganes os va a gustar la nueva casa pasáis de un tobogán a un chalet mirad con la roda nueva mira 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 con la roda nueva mira Laura le ha gustado y mira este asomado hola estoy en mi casa nueva me encanta este barrio está bajando sí 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 está bajando mira está bajando venga Batman tú puedes baja baja yo soy David y esto es hola aquí mira mira hola que vamos a hacer hoy a cambiar de la jaula eso es bueno como ya sabéis Pikachu que era nuestro Haster que se vamos a entrar aquí se fue se fue al cielo se fue al cielo entonces cogimos a dos nuevos compañeros que se llaman Robin no ese es Robin Robin es el blanquito el blanquito y el negrito se llama Batman hola aquí yo mira 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 hola hola guapo mira 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 dónde vas dónde vas quiero irme de cachondeo entonces le cogimos esta jaula bueno le pusimos la jaula del Pikachu pero le hemos comprado una jaula un poquito mejor porque como son dos para que tengan masillo para que tengan masillo entonces vamos a cambiar de casa y es como un parque de atracciones es como un parque de atracciones eso es así ¿queréis verla? si le cambiamos? si mirad como es la nueva es que la nueva me la amo mira no se me abrió ni a mi yo me tengo que poner estas habéis visto como es de grande si hasta yo me tengo que poner las puntillas mirad que chula es eh mirad que chula es yo me tengo que poner las puntillas tiene mira aquí tiene columpios tiene una casa tiene de todo tiene hasta el comedero el comedero ahí arriba y también el laboratorio mira este que se asoma que se asoma bueno mirad que casa mas chula si mira es super chula tiene toboganes una casita tiene tres plantas seguro que vean estos dos mira les va a encantar os va a gustar la nueva casa pasáis de un tobogán a un chalet que se escapa a donde vas ratatui que tenéis todo eso lleno de caquitas menos mal que vamos a cambiar ay papi pues mira mira yuhuu se quiere salir claro porque tienen ahí la casa para arriba y dirán oh aquí hay aire fresco si pero se asustan si claro los hastes se asustan muy rápido bueno y tienen ah otra cosa esta casa tenía una rueda para que corrieran y como son dos esta casa tiene una abajo con un tobogán arriba otro tobogán tratamos de abrirlo aquí abajo tienen una casa con un tobogán una casita con un tobogán y una rueda y una rueda arriba tienen otro tobogán otro tobogán y arriba tienen otra rueda y el comedero y el bebedero el bebedero ya lo cambiamos bueno vamos a cambiarle ¿no? si venga vamos vamos bueno el primer paso es vamos a ir poniendo capa por capa ¿no? si capa por capa venga la primera capa es esta de abajo la rueda es esta la primera capa entonces la rueda al final ahora arenita arenita ¿yo la puedo echar? yo la he hecho y si quieres la mueve muy bien esto es lecho vegetal ahí tanto 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 no ahí ahora eno esto se llama eno pasa que me da un poquito de alergia pero no pasa nada se aguanta porque si le quiero la he hecho esto hola Robin ¿no está Robin? ¿se ha ido? claro está ahí está ahí voy a echarlo échalo échalo ahí un poquito más eso se tiene que echarle picor de nariz picor de nariz nooo ya así está bien esta la primera capa ¿no? que es la de abajo vale vale no se ha caído este ya está si espera claro que se desmonta el kiyoko se desmonta el kiyoko se desmonta el kiyoko me voy a dar la primera capa que hay que cae echa el piposito para el lado Ahí, ahí está bien, no, ahí, vale, primera capa monta, ¿y en esta capa le ponemos una rueda? ¿Te la ponemos aquí? Sí Vale, venga Ahora la segunda Esta la rueda, ¿para qué va a ser? ¿para Robin o para Batman? Para Batman Para Batman Bueno, para que quiera, ¿no? Para que quiera ¿Me la pueden compartir también? Sí, sí, la otra que nos teníamos... Aquí, una rueda Venga, falta la otra capa ¿Qué es la capa de arriba? No, no Pero la de arriba yo creo que la vamos a dejar así ¿No? Sí No, chicos, la de arriba yo creo que la podemos dejar así, sin nada Abajo que duerman, la casita, aquí que no tengan nada y aquí tampoco Y aquí que coman, que solo tengan la parte de abajo con arena Vale, pero aquí es para hacer una camita ¿Aquí es para hacer una camita? Sí Pero eso lo pueden hacer ellos Ellos cogen abajo, mira, les coman más abajo Y que yo la suba ¡Ah, sí! Venga, vamos, salemos abajo La naranja está muy bien No lo he hecho, ¿no? Sí Hay que echar un montón Un montón de esto Un poquito, así, y abajo de su casa y arriba es como para que juegue, ¡mira que se escapan! Voy a echar un poquito más, ¿vale? Vale, vamos a cogerlos. Venga, salí, que churrile, salí. Tengo así las cajitas. Ya están ahí, mira, uno y dos, sal, ahí están. Fue la rúa. ¡Esa se quiere asumir! Eh, que deja esto lleno de caca. Se quiere asucinar. Mira, mira la casita. Esa se quiere ir. ¡No, chiquete! Mira, mira, mira. ¿Quieres tu nueva casita? Toma, ese corre, ten cuidado que se corre. Vale, es que se va a caer. No se cae, ¿te crees que es un tonto? Los pastos no se caen. Mira, ve que huele. Mira, este... Mira, este lo vamos a meter en la jaula. Vamos a ver si le gusta. A ver si te gusta. Mira, ese también. Vente. 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 ¡Ey! ¿Qué haces, loco? Mira, este es súper bonito. Estás un poco guardeado, tío. El tubo. El tubo. ¿Este te gusta? Sí. Este es Batman. Venga Batman, tú arriba. Tú arriba. Y ahora, ¿qué nos falta? Esto. La comida. Y el... Bebedero. 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 ¿Le vas echando la comida? Sí. Ahí está, ahí está. Corre. Ese es la comida. Aquí está la comida. Ya he cogido la comida. Ya he cogido la comida. Pero tienen dos comederos. Tienen dos comederos. ¿Tienen dos? Mira, mira. Ese está... Ese está calando. Ese está calando. Chiquitín. Chiquitín. Llenan dos comederos, ¿vale? Llenan dos comederos. ¿Llenan dos comederos? Sí. Ahí está. Te lo cojo. Sí, te lo cojo. El otro comederos. Le ponemos una abajo y otra arriba. Sí, una abajo y otra arriba. Una abajo y otra arriba. Una abajo y otra arriba. Se van hinchiendo. Miren, mira que se suicida. Tú entras. Loco. Que te vas a caer. Y el tobogán este hay que bajárselo. Que si no, no llegan. Ahí. Ahora si llega. Ay. Ya está. Ya están los dos comederos. Vale. Pues uno se lo ponemos aquí abajo. Aquí. ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Ahí o en el de arriba? Ah, aquí en su sitio. Aquí va. Aquí en la esquina. Uy. Es que muerden ya. Ya no muerden. Es que van a morder, mira. Ya no muerden. Ya no muerden. ¡Ah! No muerden. ¡Mira! ¡Ese está comiendo! Mira, mira cómo come. Se come. Voy a llenarle esto, ¿vale? Vale. Y yo... Cuidado con las cacas que estás pisando. Sí. Cuidado con las cacas que estás pisando. Eso también. Toma, pónselo. ¿Cómo se pone? Boca abajo. Poniendo la boca abajo. Este no se cae, ¿no? No. Ahí. Déjalo caer. Así. Y se le gira para acá. Mira, aquí va a trapar el otro comedero. Para el otro. Que yo que te cae. Vamos a hacer una cosa, mira. Aquí tiene un bebedero. Pero tú imagínate que por cualquier cosa no pueden subir. Sí. Vamos a ponerle otro comedero abajo. Porque si no, a ver si le va a pasar raro. ¿Cuál le ponemos pequeñito? Sí. Otro pequeñito. A ver cómo se lo ponemos... Aquí, mira. Se lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner otro bebedero. Por si acaso. No quieren el viejo, el nuevo. Y utilizan este nuevo. O al contrario. No cabe. Sí cabe. Sí cabe. ¿Qué pasa si uno le ponés eso? El que va a ser chupeta. Pero este, como no tiene esto, se ha sujetado. Mira, mira. Lo que está haciendo es debajo. Mira, así. Le ponemos este. Mira, mira, lo piso. Mira, ese ya está con la rueda. Ya se ha dicho, wow, rueda nueva. Mira con la rueda nueva. Mira, mira con la rueda nueva. Mira, mira con la rueda nueva. A ver. Le ha gustado. Y mira este, ha asomado. Hola, estoy en mi casa nueva. Me encanta este balcón. Podéis dejarlo abierto. No, no que te escapas, Batman. Mira, mira. Y mira a Robin. ¡Guau! Me encanta esto. No voy a parar de correr. ¡Mira, mira! ¡Eso no está! Está bajando por ahí. Mira, mira, está bajando. Voy a ver a mi amigo. A ver qué está haciendo. Que veo que la está liando ahí. Uy, está muy alto. Ha dicho, uy. Hasta que no se acostumbren. Hasta que no se acostumbren. ¡Baman, si no pasa nada! La casa es chulísima, eh. Mira. ¡Papi, papi! ¿Está bajando? Sí, sí, sí. Está bajando. Mira, mira. Está bajando. Venga, Batman, tú puedes. ¡Baja! ¡Baja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo consigue! ¡Lo consigue! ¡Vamos! ¡Pum! Ahí está tu amigo. Te he echado de menos, tío. ¿Dónde estabas metido? ¡Ha bajado! Por fin han estrenado los cubos. Sí. Los cubos. Mira, mira. Hola, amigo. Mira. Estoy aquí echando unas carreritas. Ah, te voy a robar comida. Vale. Tengo ahí un cuenco, pero me gusta más el tuyo. Te digo una cosa. Que se meten por detrás de la rueda. Mira, mira. Va a subir. No, no va a subir. Sí va a subir. Mira, mira. Ole, ole, ole. Sube, sube. A ver si puede. Sí puede, sí puede. ¡Puede! ¡Sí puede! Mira, el bambam. El bambam le ha gustado el columpio ese. El tobogán. Está pim, pim, pim. Estamos súper activos. No podemos parar de subir y bajar. Mira, mira. Otra vez va para arriba. Bueno. La casa mola. Planta baja. Casita para dormir, ¿no? Y diversión. Sí, diversión. Planta media. Pues bebedero, comedero y más tobogán, ¿eh? Y más tobogán. ¿Planta de arriba? Pues gimnasio, ¿no? Sí. En el ático. Con bebedero y con una casita aquí. Y con casita. ¿A ti te gusta la casa? Sí. Es mejor que la otra que sí. Sí. Es que mira, han pasado de tener un jardín a tener una casa de tres pisos. Una casa de tres pisos. Bueno, chicos. No olvidéis. Dad like y suscribiros al canal. Adiós. Que bien vais a vivir ahí. Mira, mira, los dos. Mira. A ver si corren. Me hace gracia la obra cuando corren porque uno se cae siempre. Mira, mira. Si empiezan a correr los dos, uno se cae. ¿Vale? No. Bueno, si les vemos. Mira, si les vemos corriendo los dos, lo grabamos, ¿vale? Hola Kiyo. Hola Kiyo. Hola. Ah, 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 ah. No muerden. Hola Kiyo. Hola. 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 Hola Kiyo. Hasta que me piquen. Hola Kiyo. Hola Kiyo. Hola Kiyo. Adiós. Adiós.